Que ya llegó mi tumbao Para poner a bailar la gente de La Habana y de Mariana Que ya llegó mi tumbao Este ritmo cabencioso para el chimpún callao Que ya llegó mi tumbao Para Joli Carolina que este ritmo le fascina Que ya llegó mi tumbao Bueno prepárense Cross my body, stomach to the left leg and the knee So I've gone 5, 6, 7 Now my hand against her back here is getting her to body roll You're maintaining some pressure back towards yourself on this copa Then you're using that in the exit The last turn you're going to turn your palm upwards as she's turning So my palm is facing upwards I go with her with my fingertips Que ya llegó mi tumbao Tiene sabor a mi caña Tiene sabor a melao Que ya llegó mi tumbao Dime si te gusta lo que traigo Chévere que chévere Que ya llegó mi tumbao